... Veo un futuro para Cantabria muy bueno. Soy profundamente optimista sobre lo que va a ser Cantabria en la evolución de los próximos dos años. Así lo dicen todos los indicadores, pues ya digo que no es una ilusión, se basa en datos objetivos. Cuando se declaró el estado de alarma, Cantabria en marzo del 20 contabilizaba 38.721 personas desempleadas. Ayer eran 39.514, 793 más después del año terrorífico. Estamos muy cerca de los niveles pre-COVID. Después de haber caído menos en el 20, Cantabria está creciendo más en el 21. Esa tendencia nos permite confiar en una recuperación de los niveles del PIB previstos a la pandemia... ...mucho antes que el conjunto de la media española. La Consejería de Obras Públicas está trabajando mano a mano con el Ministerio en la fórmula... ...que va a permitir la transferencia de agua necesaria para asegurar el abastecimiento de Santander y el arco a la bahía durante el verano sin ningún coste para Cantabria. Ayer ha habido ya un acuerdo que resuelve el problema y que conoceremos muy pronto. Por fin, vamos a tener el tren que todo el mundo ha prometido, pero que nadie ha hecho ni nadie ha empezado. Y vamos a tener oportunidad de ver este año cómo empieza. Algo se va consiguiendo, ¿no? A la espera de la decisión sobre los proyectos que serán financiados con cargos a los fondos europeos... ...yo creo que el Gobierno ahora mismo está cumpliendo. En total, 53 millones de euros para los sectores más magnificados en el ámbito de la industria y el turismo... ...mientras que las empresas relacionadas con el mundo de la cultura y el deporte han recibido casi 7 millones. En un año, cuando estén tramitadas todas las ayudas que acabamos de convocar, habremos gestionado de forma excepcional 115 millones de euros... ...de recursos propios y estatales en apoyo a los sectores económicos que más directamente han sufrido los efectos de la pandemia. La previsión de inversión para los próximos tres años de estas veintitantas empresas es de 2.162 millones de presentes en Campari. Bueno, son 2.200 millones que, unidos a las inversiones públicas, que van a seguir haciéndose por parte del Gobierno de España y de Cantabria... ...yo creo que nos ofrecen un panorama muy optimista. Quiero que Cantabria tenga un desarrollo seguro, justo, sostenible, que respetemos el medio ambiente... ...que seamos capaces de compaginar el desarrollo con la conservación maravillosa de esta tierra... ...y digo que dentro del sufrimiento que hemos tenido todos este año, yo estoy muy ilusionado, muy optimista por los dos años que nos esperan para esta región. Vamos a salir de esta fortalecidos. ¡Gracias!